hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida y así gente estamos otra vez aquí en overwatch y nada más decir recordaros que hay en la tienda de hecho mirar aquí están las nuevas skins hice un vídeo informativo no sé si se me explique estaba súper cansada ese día no sé si me explique bien o si me explique mal pero es simplemente que este pack de colaboración con punch man one punch man gente y tenemos lo podéis comprar tanto a los tres juntos como a por separado aquí están los packs y lo podéis hacer y también por este evento también esta colaboración están en los desafíos en eventos y están pues que podemos ir completando cuando partidas cuando jugando jugando pues podemos conseguir cositas yo ya tengo la mayoría me falta simplemente me he jugado 21 de 24 y conseguiré este aspecto creo que es de soldado 76 todo no está mal está bastante bien lo he jugado y de hecho vamos a hacer ahora una partida y creo que lo voy a hacer con soldado ah bueno y también gente decir muchísimas gracias a las personas que votasteis para la skin de mersi sabéis que quiero hemos completado el pase recibimos 2000 créditos en total y gente pues no sabía que en skin comprarme pero me apetece mucho una de mersi porque creo que tiene unas skins muy bueno realmente tienen todos los personajes pero mersi no se me apetece una de mersi vale así que de ceniatra también tengo una tengo una tengo la de la de esta la de moira también pero de mersi que también la estoy tocando me gustaría una porque de con soldado tengo esta del pase veis tengo esta del pase de batalla no me disgusta de hecho la tengo puesta y es que no me disgusta ninguna me compré el pase porque me gustaron me gustaron prácticamente todas así que yo conforme poco a poco iré consiguiendo pero esa de mersi me gustaban hubo un empate pero ese empate quiero voy a hacer un vídeo muy cortito muy cortito creo que durará no sé si menos de cuatro minutos y nada gente muchísimas gracias y si queréis ayudarme otra vez y romper el empate estará por ahí estará subido en el canal vale no hay gente por aquí que raro vale vale están aquí vale están por aquí vale tira para atrás tiramos para atrás a la gente yo te ayudo yo te ayudo ahí venga recupera ayuda no te vayas ahí 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 muy bien muy bien muy bien ahí yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo hay que me atascao que me atascao gente vale ahí estamos ahí epa que me viene por aquí vale está ayudando el este vale uy 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 me está tocando la moral no 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 socorro que me vaya por aquí vale voy a conseguir epa la he visto de reojo gente la he visto de reojo no me la esperaba vale o sea que por aquí también pueden venir no vale 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 ok vamos para adelante esto es más que ir tocando a la gente los huevos para que no a ver por aquí con que los porque no vienen ahí está uno fuera vale por aquí la otra vale hemos hecho un punch bastante bueno vale si sales te doy vale vale no me voy a ir por aquí vale lo bueno es que ahí hacemos que retrocedan gente mientras que hagamos que retrocedan vamos a ir bastante bien te ayudo compañero bueno se ha ido compañero se ha ido sale por aquí ah pues no no sale yo tiro para adelante gente a mí me da igual oye no no solamente ha hecho tres no nos están haciendo mucha resistencia que digamos eh vale este se ha ido vale voy vale eh 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 Es que no podía curarme, gente No podía Pero bueno, lo hemos hecho bastante bien Estamos tocando muchísimo las pelotillas Ahí estamos Mira, el de Gryffindor Los tres banderines de Gryffindor Cuando lo vi la primera vez De Gryffindor, no, de Hogwarts, perdón Slytherin, Hufflepuff Y... Aquí, uno Slytherin Vale, espera, tengo uno menos A ti te voy a quitar lo máximo Otro Vale Aquí, necesito ayuda, ok Muy buena, muy buena el Zeniatra Voy a dejarlo, dejarlo, dejarlo Que estamos aquí No nos queda nada Es una tontería Ahí está A ver, he mejorado bastante Vale, gente Me noto que he mejorado bastante Pero me falta muchísimo Eh Me falta muchísimo para Para retomar ¿Veis? Esta es una de las que me he puesto Me la he puesto, gente Que sepáis que me la he puesto A ver Ok Han sido ocho Pero todos prácticamente Hemos hecho bastante igual Vale, pues creo que La Tracer Y este lo han hecho también Muy bien Porque les ha tocado mucho Eh Vale Ok, hemos hecho la primera del día Gente Y vamos a dejarlo por aquí La verdad Esta Me ha gustado mucho esta partida Ha sido bastante amena Y nada Mira Eh Gente Notáis que respira La primera vez Estaba yo oyéndolo Y yo ¿Quién está? Tengo música Tengo algo Y era Es que este Este respirando Que susto me dio Me puso a revisar todo Así que Bueno, gente Me despido de todos vosotros Eh Y bueno Eh Muchísimas gracias Estamos a punto de llegar A los 400 suscriptores Aquí en el canal De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao